Hoy os hablaremos del Wigan Athletic, que en la actual temporada 2017-18, está luchando en la parte alta de la Ligue 1, por el ascenso a la Championship inglesa. Hace pocas semanas, el Wigan Athletic eliminó al Manchester City por 1-0 en octavos de final de la Copa inglesa. En cuarto se enfrentará al Southampton. El Wigan Athletic Football Club es un club la ciudad de Wigan, situada en el Gran Manchester. El club disputa sus partidos en el DW Stadium, con un aforo para 25.138 espectadores. El Wigan es conocido también con el apodo de The Latics. Retrocedemos a los inicios del club. El Wigan Athletic fue fundado en 1932 después de que desapareciera el anterior club de la ciudad, el Wigan Berough. En la temprana historia del Wigan Athletic, sus mayores alegrías vinieron en la Copa de Inglaterra. En la Copa de Inglaterra de 1934-35, el Wigan Athletic derrotó por 6-1 al Carlyle United en la primera ronda, estableciendo el récord de la mayor victoria de un equipo amateur a un equipo profesional, un récord que aún sigue vigente en la actualidad. En la década de los 70, el Wigan Athletic fue miembro fundador de la Northern Premier League. Después de fallar 34 veces su elección para jugar en la Football League, e incluso un controvertido intento de jugar en la segunda división escocesa en 1972, el Wigan fue elegido para participar en la Football League como campeón de la Northern Premier League en 1978. El club ganó su primer trofeo, el Football League Trophy, en 1985. En 1995, el millonario local David Whelan compró el club, y comenzó su ambicioso plan de llevar al club a la Premier League, cosa que en esos años sonaba muy ridículo. En 2003, el Wigan ascendió a la Football League Championship por primera vez, y en 2005 finalizó en segunda posición en dicha división lo que permitió al equipo ascender a la Premier League por primera vez en su historia. A la temporada siguiente alcanzó la final de la Football League Cup y finalizó entre los diez primeros de la Premier inglesa. El meteórico ascenso del Wigan continuó el 24 de enero de 2006, cuando el equipo aseguró el paso a la final de la Football League Cup, al eliminar al Arsenal en semifinales. Sin embargo, en la final el Wigan fue derrotado por el Manchester United por 4-0. Desde entonces, el Wigan permaneció nueve temporadas consecutivas en la Premier League hasta que descendió dos categorías seguidas. En 2013 logra el mayor éxito de su historia, al conquistar la FA Cup, es decir la Copa inglesa. Wigan Athletic se corona campeón de la FA Cup por primera vez en su historia, tras vencer por 1-0 al Manchester City el 11 de mayo de 2013. Tres días más tarde, desciende a la Championship, después de permanecer nueve temporadas consecutivas en la Premier League. Un año más tarde, encadena un nuevo descenso, que le lleva a la actual League One. Participó una vez en la UEFA Europa League. En la temporada 2013-14, llegó a disputar la fase de grupos, quedando último en un grupo compuesto por el Mahari Baur, el Rubin Kassan, Züitevaregem y el Wigan Athletic. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.